Epsilon Academy, lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Yo quiero que arranquemos, me gustaría que arranquemos con, con comprender, por así decirlo, qué es lo que se tiene que hacer con las derivadas, qué significa el resultado, y de una vez hoy, darte las reglas de derivación de suma, resta, multiplicación, división, hablar de regla de la cadena, porque todas las tablas de derivadas que tú puedas conseguir allí, muchas de ellas están mal. No es que estén mal, no están generalizadas y están para un caso particular. Entonces la gente se enreda y piensa que todo va, como que, como que si fuesen cosas separadas, como que si regla de la cadena es otro tema de lo que son las derivadas, por así decirlo. Entonces, a mi criterio, ojo, es un criterio netamente personal, no considero que las tablas de las reglas de derivación las denas de esa forma. Entonces yo te voy a colocar aquí una imagen, un momentico, para que tú veas las reglas de derivación, las funciones elementales. Ya uno tiene, por así decirlo, cuál es la derivada de esas funciones puntuales. Entonces, uno busca tablas de derivadas. La derivada de esta función es esta, si es un polinomio es tal cosa, si es una trigonométrica es esta. Entonces, y aquí está, mira, se lo voy a poner así. Mira. ¿Ok? Nos dan unas reglas así, locas de derivada. Si la función es k, entonces la derivada es cero. Así de una vez lo suena. Así. ¿Qué es k? Una constante. Que si la función es constante, la derivada es cero. Que si tengo m por x, la derivada es m. Que si tengo x, la derivada es uno. Que si tengo ahora x a la n, la derivada es esta. Que si tengo e a la x, la derivada es la misma. Que si tengo a elevado a la x, la derivada es esta que está aquí. Entonces empiezan unas tablas. Hablan de después el logaritmo neperiano. Si te, en el tema de aritmética que tienes en Épsilon Plus, tú puedes acceder fácilmente a la clase de logaritmo para que veas todas las propiedades y qué es lo que hace la parte de logaritmo. Y en funciones se habla de la función logaritmo también. La derivada del seno que es el coseno. La derivada del coseno es el menos seno. La derivada de la tangente es la secante cuadrada. La derivada de la cotangente es la menos cosecante cuadrada. La derivada de la secante es la secante por la tangente. Y la derivada de la cosecante es la derivada menos cosecante por cotangente. O sea, esto es una tabla toda random ahí que aparece en la vida. Que tú dices, bueno, chamo, yo, ¿de dónde sale esto? ¿No te has preguntado eso de casualidad? No, que esto, ¿esto de dónde sale? ¿Esto por qué es así? Entonces resulta que tú en el fondo estás teniendo lo de la derivada por definición en todo momento. En todo momento. Si yo te digo a ti, entonces es donde aparece la fulana supuesta fórmula de derivación. Es una regla que nace desde acá. Entonces, para que la gente no se ponga a estar haciendo esto de derivada por definición, para cada función que se le llegue a presentar, para cada función que se le llegue a presentar, no necesitas hacer todo el proceso del límite cuando h tiende a cero de la función de f, de la función en x más h. O sea, tú te imaginas que tú agarres la función seno. O sea, f de x es el seno. Entonces ahí tú tienes que calcular la derivada del seno. Entonces la derivada del seno sería límite cuando h tiende a cero de seno de x más h, más seno de x, bueno, en realidad es menos. Eso tiene un error aquí. Mira que no es bueno estar buscando las cosas que uno consigue así, es una resta, no una suma. Seno de x menos la función evaluada en x, que es seno de x, sobre h. Entonces ahí tú tienes que ponerte a dar la vuelta. Seno de x más h descompones como una... ¿Cómo te explico? Seno de x más h lo descompones como una suma de ángulos. Entonces ahí empieza la trigonometría. No bueno, aquí lo que pasa es que seno... Esto es el preámbulo, ¿ok? Esta es la introducción. Seno de x más h, que esto es seno de x por coseno, coseno de h, como es una suma más seno de h por coseno de x. Esto es la suma de estas dos cosas. Y esto es trigonometría. Entonces empieza la gente... Y que bueno, la derivada del seno, vamos a colocarlo aquí, vamos a sustituir entonces. Entonces resulta que cuando usted sustituye, se encuentra con una bella, preciosa y hermosa locura. ¿Por qué? Porque si esto es el seno de x más h, que es todo esto que está aquí, pues entonces en el fondo, tú puedes decir que colocas acá, colocas esto aquí, y todo esto está dividido entre h. Y mira que lo que estoy haciendo es lo que ya habíamos visto en clases anteriores, de qué rayos es la derivada. Estoy calculando la derivada por definición. Entonces tú dices, bueno, entonces vamos a ver aquí qué podemos trabajar, qué podemos hacer. Resulta que, ay, ¿cómo hago yo ahora para...? Porque h tiende a cero. O sea, hay que meterle aquí límite notable, sí o sí. ¿Quieres aprender matemáticas gratis? Ingresa ya a epsilonacademy.com y obtén gratis todo el contenido organizado por temas. Power up! Sube de nivel adquiriendo una suscripción premium. Incluye 40 sesiones en vivo mensuales, asesoría 24-7 por WhatsApp, simuladores y actividades para practicar, y lo mejor, sin publicidad. Ingresa ya a epsilonacademy.com y aprende de una manera diferente. A esto hay que meterle sí o sí límites notables. Entonces esto lo voy a separar. Entonces cuando uno se pone a sacar las cuentas por límite por definición, de derivada por definición, tú haces toda la operación matemática. Aquí, el único que va a sobrevivir, después de que tú haces todo esto, resulta que es coseno de X. Pero en el fondo, tú no tienes que hacer nada de eso. Y para eso es esta tabla. No, que cuando la función sea el seno, la derivada es el coseno. ¿Y qué significa que la derivada sea el coseno? Si tú buscas, por ejemplo, la gráfica de la función seno. Mirá, por aquí, gráfica del seno para mostrarte algo. Cuando tú buscas a nivel de trigonometría, esto está bien, bien, bien profundo en la parte de trigonometría, la gráfica de la función seno, la función coseno, todas ellas. Observa, por favor, que si yo te muestro aquí la gráfica del seno, esto está desde menos 2pi hasta 2pi. Pero en la gráfica del seno es algo así y la amplitud máxima es 1. ¿Ok? Esto llega aquí hasta 1 y llega hasta menos 1. ¿Qué significa que la derivada sea el coseno? Mira, que si yo me ubico en este punto de acá, ¿qué es la derivada, papacho? La derivada es la pendiente de la recta tangente de la curva en ese punto, en ese valor de X que tengo acá. Y la recta tangente de la curva es esta que está aquí. Y mira la inclinación que tiene. Entonces, si yo, ese valor de X, suponte que eso es, no sé, en radianes, porque para la función de trigonometría que estamos hablando ya de que estamos hablando ángulos o radianes. Entonces, si yo tengo que la función f de X es igual al seno de X, cuando a mí me dicen que la derivada, atención con la tilde que le estoy colocando, esto apóstrofe es la simbología de derivada, cuando a mí me dicen que la derivada es el coseno, es porque esta es la pendiente de la recta en el punto que a mí me dé la gana. Entonces, en ese caso, si yo quiero la pendiente de esta recta, yo quiero la inclinación, la fulana M, que es la inclinación, yo puedo, sin problema, decirme, mira pana, en ese valor de X, yo voy a evaluar la derivada y el resultado es la pendiente de la recta. O sea, repito, el resultado que yo obtengo en esa expresión que está en rojo, que es la derivada de la función, evaluada en este punto, es esta inclinación de la recta. Ah no, pero es que no la quiero en ese punto, yo quiero que sea la pendiente en este punto, mira aquí, en este punto, resulta que la pendiente de la recta, es esta. Entonces, resulta que esto, estamos hablando que es un valor, que está aquí. si tú evaluas el coseno, en radianes, cada vez está acá, si tú evaluas el coseno, en ese caso, en ese valor de X, el resultado es la pendiente de esa recta tangente, porque el coseno es la derivada del seno. Entonces, cuando tú veas esa tabla, ese es el significado. Y vacílate esto, que te voy a mostrar para que flipe. Cuando tú buscas, por ejemplo, 90 grados, atención por favor, cuando tú buscas, por ejemplo, 90 grados, 90 grados, si tú evaluas el seno de 90, atención, si yo te digo a ti, que F de X es igual al seno de X, y yo te digo, mira, X es igual a pi medios radianes, pi medios es 90 grados. Cuando uno trabaja en el eje horizontal, en un plano cartesiano, uno trabaja con los valores de X en radianes. Entonces, observa esto. ¿Cuál será la pendiente de la recta tangente a la curva de la función seno en el punto X igual a pi medios? Resulta que seno de pi medios es 1. Y estamos ubicados literales aquí arriba. Detalla por favor, porque con esto vas a hacer catapum en la mente. Cuando yo en mis clases llegué a ese, llegamos a ese punto, yo dije, wow, tú me estás echando daño. No, no estoy echando daño. En ese punto alto, que es un máximo, en ese punto alto, ¿por qué es un máximo? Porque ahí es la montaña rusa, tú llegas al punto más alto y después te empiezas a caer. La pendiente de la recta es esta. Observa por favor, que en ese punto alto, la pendiente de la recta es esta. Una cosa hermosa. Esta es la pendiente de la recta. Y tú sabes qué pasa en una recta que es netamente horizontal. Si la recta es horizontal, la pendiente de una recta horizontal es cero. Eso está en el tema de geométrica analítica, la pendiente de la recta. Y si la pendiente de la recta es cero, mira por favor, que la derivada del seno, dijimos que era el coseno. Y como la derivada del seno es el coseno, si yo quiero la pendiente de la recta tangente en el punto x igual a pi medios, pues yo tengo que evaluar aquí pi medios. Mira qué pasa si yo evaluo la derivada en pi medios. Esto es la pendiente m en x igual a pi medios. ¿Quién sería? Coseno de pi medios, que es coseno de 90 grados. ¿Y tú sabes quién es coseno de 90 grados? Cero. Por eso es que tú puedes con la derivada, siempre en el fondo lo que tú estás buscando es una expresión matemática. La derivada es una expresión matemática que a nivel práctico siempre te va a estar diciendo a ti cuál va a ser la inclinación de una recta tangente en el punto que a ti te dé la gana. En pi medios, por ejemplo, mira que es cero. Y puede pasar para muchos otros puntos y ahí vas conectando, ¿ok? Ahí vas conectando y vas diciendo, ok, entonces yo no me voy a aprender esto de memoria porque a alguien le provoco y ya, que esto es importante. Uno se empieza a aprender estas cositas, entre comillas, de memoria. ¿Por qué? Porque te ahorras todo esto. Pero tú sabes que viene de lo que es la derivada por definición y no solamente que venga la derivada por definición, viene también a comprender lo que habíamos visto previamente de qué es la derivada de la pendiente, la recta tangente de la curva en cualquier punto, entonces es donde tú puedes engranar absolutamente todo. Epsilon Academy, lo que aquí aprendes, no lo olvidas.